Empujar 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 Tío 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 Sándwich 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 Picar 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 Comprar 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 Punto 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 Mantener 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 Temprano 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 Reloj Púrpura 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 Empujar 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 Tío Tío Sándwich Sándwich Picar 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 Comprar 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 Punto Punto Comprar 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 Púrpura Secreto 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 Arroz 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 Hen 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 Ir 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 Cazar 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 Examen 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 Hijo 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 Conejo 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 Contar 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 Trabajo Trabajo Secreto Arroz En Ir Cazar Examen Examen Hijo Conejo Contar Contar Trabajo Trabajo Agujero 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 Enseñar 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 Azúcar 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 Fresco 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 Amargo 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 Antiguo 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 querer 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 clima 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 ver 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 después 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 agujero agujero enseñar enseñar azúcar azúcar fresco amargo 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 antiguo 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 etc de antiguo sube amargo en la Corres, 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 corres. Terminar, terminar, terminar. Terminar, a través de, a través de, a través de, a través de, cortar, 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 seguir, 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 pintar, pintar, manzana, 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 abajo, 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 nublado, 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 corres, 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 terminar, terminar, a través de, a través de, a través de, a través de, cortar, cortar, pintar, seguir, 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 enviar, 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 pintar, pintar, manzana, 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 abajo, abajo, nublado, nublado, comprobar, 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 afuera, 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 león, 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 ven, 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 bueno, bueno, bueno bueno paso 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 encontrar 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 llevar 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 sucio 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 soplo 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 comprobar comprobar afuera 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 león 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 ven 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 bueno 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 paso paso sucio 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 help soplo sople y cuaderno Cuaderno Mariposa Escenario Imagen 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 Lección 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 Giro Giro Sostener 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 Negro 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 Costa 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 Perro 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 Mariposa Mariposa Escenario Escenario Imagen 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 Lección 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 Giro Bello Giro Giro Sostener 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 PERRO DECIR 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 ESTAR 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 AZUL 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 CUERPO 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 DAR 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 OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ OTRA VEZ Familia Tijeras 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 Enfermos 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 Decir Decir Estar Estar Azul Azul Cuerpo Cuerpo Dar Dar Otra vez Otra vez Familia Familia Tijeras Tijeras Vivir Vivir Enfermos Enfermos Fácil 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 Anillo. Pedir. 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 Joven. 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 Oficial. 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 Hervir. 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 Rana. 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 Pecho. 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 Hacia atrás. Juntos. Hacia Atrás. Hacia Atrás. Caballo. Caballo. Caballo Caballo Fácil Fácil Anillo Anillo Pedir Pedir Joven Joven Oficial Oficial Hervir Hervir Rana Pecho 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 Hacia atrás Hacia atrás Caballo Caballo Acuñar 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 Caliente 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 Corto 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 Descanso 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 Viva 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 Espectáculo 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 Pierna 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 Bosque 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 Correcto Correcto Hija 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 Acuñar 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 Caliente 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 Corto 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 Brain Descanso Descanso Bisa Espectáculo suffering Descanso Pierna. Bosque. Bosque. Correcto. Correcto. Hija. Hija. Ambos. 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 Humano. 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 Memoria. 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 Cambiar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Silla. 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 Bonita. 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 Casar. 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 Saber. 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 Humano. Memoria. Memoria. Cambiar. Cambiar. Antes de. Antes de. Silla. Silla. Bonita. Bonita. Casar. Casar. Saber. 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 Profesor. Profesor. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Cara. 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 Grueso. 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 Flor. 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 Zorro. 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 Cocina. 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 Ventoso. 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 Nadar. 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 Dentista. 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 Enorme 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 Dedos del pie Dedos del pie Cara Grueso Grueso Flor Flor Zorro Zorro Cocina Ventoso Ventoso Nadar Dentista Dentista Enorme Enorme Puerta 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 Muy Muy Estudiante 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 tía 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 tener 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 fortuna 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 débiles 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 estómago 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 chaqueta 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 querido 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 puerta 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 muy 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 estudiante 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 tía 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 tener tía tía tener tener DÉBILES ESTÓMAGO ESTÓMAGO CHAQUETA CHAQUETA QUERIDO QUERIDO SOBRINA 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 MORIR 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 PONER 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 MENTIRA 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 COMER 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 PROGRAMAR 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 FUMAR 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 Lavar 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 Pobre 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 Cambio 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 Sobrina Sobrina Morir Morir Poner Poner Mentira 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 Comer Comer Programar 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 Fumar Fumar Lavar 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 Pobre 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 Cambio Cambio Sangre 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 Tomar 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 Pensar 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 Bomba 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 Danza 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 Sobrino 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 Deporte 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 Vegetal 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 Permanecer 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 Agrio 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 Sangre Sangre Tomar Tomar Pensar Pensar Bomba Bomba Danza Danza Sobrino Sobrino Deporte Deporte Vegetal Vegetal Permanecer Permanecer Agrio Agrio Músculo 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 Mojado 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 Esperanza 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 Fábrica 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 leer amarillo 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 jugar 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 entender 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 cabra cabra músculo músculo mojado mojado esperanza esperanza fábrica fábrica guardia guardia leer leer amarillo 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 cabra pantalones necesitar 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 alegría 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 sentar 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 visitar 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 Sediento 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 Matar 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 Escribir 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 Orgullo 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 Hueso 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 Pantalones 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 Necesitar Necesitar Alegría 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 Sentar 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 Visitar Visitar Sediento 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 Matar 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 Escribir 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 Orgullo 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 Hueso 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 Pequeña 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 Cocinar 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 Otoño 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 Desayuno 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 Prisión 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 Preocupación 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Delgado 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 Gato 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 Bajo 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 Pequeña Pequeña Cocinar 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 Otoño 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 Desayuno 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 Prisión 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 Preocupación 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 Me gusta Me gusta Me gusta Delgado Me gusta Delgado Bajo Bajo Cerdo 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 Alrededor 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 Juntos 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 Frío 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 Risa 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 Llegar 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 Guay 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 Almuerzo 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 Ahora Tratar 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 Alrededor 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 Juntos Llegar Llegar Risa Llegar Llegar Guay Guay Almuerzo Almuerzo Ahora Ahora Tratar Tratar Bombero 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 Viaje 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 Movimiento 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 Nariz. Alabanza. 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 Limpiar. 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 Pato. 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 Solo. 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 Abuelo. 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 Invitación. 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 Bombero. Bombero. Viaje. Viaje. Movimiento. Movimiento. Nariz. Nariz. Alabanza. Alabanza. Limpiar. 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 Abuelo, invitación, invitación, disfrutar, 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 disfrutar. Largo, 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 largo. Dulce, dulce, dulce. Dulce. Captura. 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 Libro. 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 Triste. 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 Enfermera. 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 Ojo. 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 Cuchillo. 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 Gris. 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 Disfrutar. Disfrutar. Largo. Largo. Dulce. 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 Captura. Captura. Libro. Libro. Triste. 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 Enfermera. Enfermera. Ojo. Ojo. Cuchillo. Cuchillo. Gris. Gris. Llenar. 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 Águila. 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 Crecer. 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 Jumpan. 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 Elefante. 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 Dibujar. 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 alto pulgar 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 gritar 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 plato 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 llenar llenar águila águila crecer crecer junpan junpan elefante elefante dibujar dibujar alto 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 pulgar pulgar gritar 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 plato plato r 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 Pie. Paga. Paga. Solo. Solo. Jalar. Jalar. Cometa. Cometa. Excusa. Excusa. Leche. 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 Cuello. 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 Pasar. 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 Cuenco. 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 Tiza. 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 Pareja. 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 Enfermo. 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 Feo. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Hembra 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 Leche Leche Cuello Cuello Pasar Pasar Cuenco Cuenco Tiza Tiza Pareja Pareja Enfermo Enfermo Feo Feo Carne de vaca Carne de vaca Hembra 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 Costoso 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 Hornear 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 tenedor 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 marrón 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 temor 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 beber 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 utilizar 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 Utilizar. Sonreír. 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 Loco. 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 Guisante. 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 Costoso. Costoso. Hornear. Hornear. Tenedor. Tenedor. Marrón. Marrón. Temor. Temor. Beber. Beber. Utilizar. Utilizar. Sonreír. Sonreír. Loco. Loco. Guisante. Guisante. Codo. 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 Pez. 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 Huevo. 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 Genial. 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 Novela. 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 Padre. 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 Héroe. 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 Falda. 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 Hablar. 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 Por. 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 Codo. Codo. Pez. Pez. Huevo. Huevo. Genial. Genial. Novela. 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 Padre. Padre. Héroe. 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 Padre. Juro. Padre. Héroe. Por Por Presente 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 Escucha 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 Estudiar 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 Barbero 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 Grande 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 Bloquear 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 Hacer 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 Dormir 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 Fondo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Presente Presente Escucha Escucha Estudiar Estudiar Barbero Barbero Grande Grande Bloquear Bloquear Hacer Hacer Dormir Dormir Fondo Fondo Pedir prestado Pedir prestado Atrás 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 Pegamento 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 Odio 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 Boca Boca Fuerte 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 Claro 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 Freír 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 Victoria 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 Detener 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 Diente 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 Atrás Atrás Pegamento Pegamento Odio Odio Boca 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 Fuerte Fuerte Claro Claro Freír. Freír. Victoria. Victoria. Detener. Detener. Diente. Diente. Aprender. 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 Serpiente. 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 Malo. 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 Dedo. 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 Llorar. 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 Conducir. 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 Pimienta. 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 Canta. Canta. Caminar. 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 Vaca. 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 Aprender. Aprender. Serpiente. Serpiente. Malo. Malo. Dedo. Dedo. Llorar. Llorar. Conducir. Conducir. Pimienta. Pimienta. Canta. 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 Caminar. Caminar. Vaca. Vaca. Botas. 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 Saltar. saltar pollo pollo patata seco 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 jardín 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 vender 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 recoger 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 mano comida 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 botas 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 patata patata seco 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 cubierta jesco cubierta cubierta jardín jardín Mano. Comida. Comida. Corbata. 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 Barato. 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 Bien. 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 Espere. 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 Rodilla. 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 Bicicleta. 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 Sueño. 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 Alegre. 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 Detrás. 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 Vestir. 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 Corbata. Corbata. Barato. Barato. Piel. Piel. Espere. Espere. Rodilla. Rodilla. Bicicleta. Bicicleta. Sueño. Sueño. Alegre. Alegre. Detrás Detrás Vestir Vestir Volar 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 Borrador 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 Obtener 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 Mensaje 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 Torre 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 Encontra 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 Madre. 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 Agua. 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 Redondo. 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 Gracias. 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 Volar. Volar. Borrador. Borrador. Obtener. 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 Mensaje. Mensaje. Torre. Torre. Encontra. Encontra. Madre. Madre. Agua. Agua. Redondo. Redondo. Gracias. Gracias. Enojado. 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 Cerdo. 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 Amor. 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 Puntuación. 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 Cepillo. 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 Ayuda. 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 Hombro. 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 Piso. 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 Ausente. 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 Valle. 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 Enojado. Enojado. Cerdo. Cerdo. Amor. Amor. Puntuación. Puntuación. Cepillo. Cepillo. Ayuda. Ayud. Ayuda. Hombro. Hombro. Piso. Piso Ausente Ausente Valle Valle Llamada 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 Puente 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 Rápido 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 Amigo 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 Mira 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 Caramelo 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 Ropa 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 Sombrero 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 Regla 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 Oréja. 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 Llamada. Llamada. Puente. Puente. Rápido. Rápido. Amigo. Amigo. Mira. Mira. Caramelo. Caramelo. Ropa. Ropa. Sombrero. Sombrero. Regla. Regla. Oreja. Oreja. ¡Gracias!